Si me quieres, me cambias siempre de conversación Es que hay otra, pues has tío, yo en ti ya no confío Y por mí, tú no te mueres Ni guerra, ni paz, no quiero verte más Me convencí que no te haré feliz Ni guerra, ni paz, que poco tú me das Perdóname si yo me enamoré Perdóname si yo me enamoré